Bases de medición Cordial saludo, bienvenidos a este proceso de capacitación. En esta oportunidad se dará a conocer cada una de las bases de medición que existe de acuerdo con el marco conceptual para la información financiera, el cual fue emitido por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB por sus siglas en inglés, en septiembre del año 2010. De acuerdo con el marco conceptual para la información financiera, las siguientes son las bases de medición. Costo histórico Es el utilizado para registrar los importes por el valor de adquisición o el importe de efectivo o partidas pagadas, como también por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. Costo corriente El marco conceptual para la información financiera lo define como Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el pasivo en el momento presente. Por ejemplo, cuando las casas se valorizan, se realiza el debido estudio para saber cuál es el valor actual de la propiedad. Valor realizable o de liquidación Es el valor de lo que se obtuvo o se liquidó. Hablando técnicamente, el marco conceptual para la información financiera lo define como Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían obtenerse en el momento presente por la venta no forzada de los mismos. Los pasivos se llevan a su valor de liquidación, es decir, los importes no descontados de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar para cancelar los pasivos en el curso normal de la operación. Valor presente Se registra el valor luego de descontar las partidas normales del curso de operación. Por ejemplo, de acuerdo con el marco conceptual para la información financiera, los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la operación. Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas en el curso normal de la operación. La base de medición que comúnmente se utiliza en las empresas es el costo histórico, como también el costo corriente, puesto que buscan por efectos de los cambios de valores monetarios tratar de colocar el precio real de los activos, ya sea que se haya incrementado por valuación o reducido por depreciación. Muchas gracias por la atención prestada. Espero haber aclarado todas las dudas respecto al tema. Gracias por ver el video.